En efecto compañeras, noticia de última hora, se han presentado ya dos testigos, pero antes de ese antecedente vamos a dar la información con Óscar Estrada de que ya culminó el testigo Reynoso, Miguel Reynoso, el detective de la dirección de la lucha contra la justicia. El oficial Reynoso tomó más de dos horas todavía para concluir el contrainterrogatorio. Obviamente lo que dijimos anteriormente, la defensa intentó a través del contrainterrogatorio mostrar, generar dudas en el jurado, tanto en la cadena de custodia como en la veracidad de la información que se ha magentado hasta el momento, la información que se ha manejado hasta el momento de que las narcolibretas se refieren a Juan Orlando Hernández cuando usan las iniciales Ho, y a partir de ahí también hubo una discusión con el intérprete que llegó después a certificar la veracidad de las transcripciones que él hizo para este proceso en la cual traducía Ho como un artículo masculino, cuando toda la discusión era que en alguna parte de los documentos aparecía la Ho, y hubo mucha discusión alrededor de si Ho podía ser otra persona o también incluso mujer o una compañía o algo. En ese debate, muy de abogados, además de discutir estos detalles pequeños que para todo el mundo podría parecer absurdo, pero que dentro de un juicio lo que logra es realmente generar dudas en cuanto a la calidad del documento, a la veracidad de la acreditación que pretenden presentar los testigos en este momento y en esto estamos ahorita. Así es Oscar, pudimos comprobar también cuál es el nombre del traductor, es Manuel Prado, originario de Lima, Perú. También pudimos presenciar también segundo testigo, en este caso, segundo testigo, una mujer denominada Jennifer Toll, una ex agente de la DEA especialista en análisis y que ha tenido bastante experiencia, porque la fiscalía ya comenzó el interrogatorio y lo comenzó dando prácticamente el resumen de su currículum vital. De su currículum, sí, de sus antecedentes profesionales. Entre ellos que tiene más de 21 años de trabajar ya con esta agencia de la DEA y que había trabajado, es especialista sobre todo en temas de narcotráfico, bueno, de cocaína, que había estado asignada en Caracas, Venezuela. Y que su especialidad ha sido conocer, quiere, controla qué territorio, en cada uno ha estado asignada en Venezuela, ha estado asignada en Colombia, en México, en Honduras y también manejó operaciones que tenían incluso al alcance de Afganistán.